de banner trae tu teléfono para que mira hola chicos buenas tardes cómo están mis amores presentes en los grandes eventos aquí les estamos dando un lindo paisaje en este lindo atardecer aquí con el con las escándalos de aquí debes es el campeonato pero si quieres tomamela para Sifo mientras yo hablo aquí reportándome una vez más desde brisas del campestre una gran noticia que les vamos a dar el equipo de trabajo de la chicle mambo y todos los trucos aguantame un poquito chicos eh a ver vamos a ver chicos ay no me ve bien fea la mera verdad chicas aquí está aviut miren este como pueden ver yo les había dicho la otra vez que vamos a cambiar ya nuestra portada de aquí de facebook y vinimos a hacer un vídeo acá al circuito ciudadela aquí en el en el boulevard sarandi porque estamos viendo lo del evento del 2 de noviembre y a ver si podemos hacer un evento también acá de este lado porque mucha gente nos pide para acá ay dice te ves bien fea dice hola hola chicas buenas tardes dice por acá y les comentaba que estamos viendo este a ver si de este lado también hacemos un evento del 2 de noviembre en la mañana del primero de noviembre porque el día de abajo va a ser el 2 de noviembre y estamos viendo acá las instalaciones de este lado de brisas brisas porque también acá tenemos que tener eventos de la abuse sí pues sí para incluir a toda la comunidad brisas es muy extenso entonces entre más gente se sume entre más gente se una a el buen movimiento pues seremos una mejor comunidad exactamente eso es lo que pretendemos chicas que pues que todo brisas esté enterado de lo que estamos haciendo y pues vinimos acá de este lado a hacer un videito gatorade para que hagámosle partícipes de todo dice pon eso en el contraste dice hola buenas tardes por acá preciosas Vicky mi reina como estas saludos a margarita fer marivargas señor alma verumen como están andamos acá en en brisas del truco se que volteó la cámara eh este ya viene usted y pues ahorita les vamos a presentar la otra cara de brisas del campestre vamos a entrar al al circuito chicle mambo hola preciosa como estas bien las andamos invitando para el evento del 2 de noviembre eh no allá en el kinder nuevo a las 5 de la tarde el lunes voy a salir toda la publicidad pero estamos viendo acá de este lado a ver si armamos otro evento antes para que estén pendientes comadres cuídense mis amores bye ay las niñas ay las niñas que 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 bonitas verdad dice hola maria chacón si ya me peiné en guapísima adn es su estilista profesional y ya tenemos todos estilistas personales hola gal y soy la señora que te comenté que te iba a llevar medicina te conocí te conocí te conocí en el descarga estrella ay señora como esta si pues lleva usted dígame donde nos vemos ahorita que ando acá de este lado para vernos cada que veo una moto me se me suelta el mojo ay ay estúpida me ando cayendo por acá si por acá ya viene la brandon ay ay no es que cada que veo una moto me da miedo a ti no ay no es que hello gordo lobo miren chicas les voy a presentar acá en brisas de 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 ciudadela que bonito está miren acá está bien bonito no como los de la Toledo ay se me salió acá está acá está mi amiguito dice yo vivo lejos pero cuando vaya brisas te busco hermosa claro que si comadres miren que bonito está brisas aquí mira para que vean que no todo brisas es feo para que vean que brisas acá de de brandon dijo que chicle mambo verdad que así así miren dice Oscar y el hola gary y todo una Alicia Villarreal ay claro ay mija claro no y la que y la que eso ay y la que se peine pues ni modo ay mija claro Carmen Sánchez miren chicas esto es brisas de ciudadela y plantaron arbolitos aquí miren miren plantaron estos arbolitos aquí en ciudadela para que vean que también hay gente buena en brisas miren acá está de este lado ves vamos a ver que hay en brisas miren vamos a ver que hay aquí vamos a ver aquí miren miren choc claro yo por su pollo claro Miren la gente si alcanza miren chica Ay, no, Jamaica Yo pensé que iba a encontrar algo muy bonito Hola, Gali, una pregunta para llevar A una gatita que le Acomoden Una patita Gali, una patita y no comen tan caro ¿Dónde se podría? Qué bonito el atardecer, María Ávila Es muy bonito Miren, chicas, yo les había comentado la otra vez Que si ustedes Me apoyan también Niño No, es que los Hay que cuidar los árboles Mira, déjame Niño, no, hermosa Ese nos van a dar mucho Mucho cotorreo No, es que están recién plantados Y los mueven Déjenme que les diga, como ustedes me han apoyado La otra semana voy a traer la unidad dental Después de la unidad dental Chicas, vamos a traer la La de con troncanino Para que la de control canino Para que esterilice a los perritos Y a los gatitos Y también les haga algún tipo de servicios A nuestras mascotas Porque déjenme que les diga que las mascotas Es responsabilidad de todos nosotros ¿Por qué? Porque nosotros pensamos O tenemos la idea de que las mascotas son un juego Y no es cierto Son seres vivos que sienten Entonces, la próxima semana que traigamos la unidad dental Vamos a traer también a la unidad de control canino Para que también ahí llevan a sus mascotas O igual también puedes marcar al control de animal Este, búscalo en Google Y ahí pide información Y te cobran barato A lo mejor hasta ahí te van a cobrar La verdad Miren chicas Aquí en la... Ay, ya se prendió Ay, claro Aquí, miren Ay, viene una moto Ay, no Yo cada que hago una moto Me siento mujer Me... Posa, posa, posa Me siento mujer Miren chicas Para que vean que está bien limpiecito Miren Y lo que más me gustó de este circuito chicas Es que acá este... Hay unos árboles que son nativos de aquí de México Y no cortaron Eso es lo que me gusta de aquí Porque ahorita traigo una disputa con el nuevo vara Que van a poner en la media luna Porque el grupo ofensa quiere cortar el árbol que está ahí El mezquite El mezquite, miren Esos son los árboles que les digo Que no cortaron y son árboles nativos Miren, aquí está Son huisachos, no son mezquites Miren Para que vean Este bonito árbol Y está limpio Este circuito, miren, está limpio Sí, por acá Dice, perdón Gali Cualquier circuito tendrá a tener Dice, perdón Gali ¿De cuál circuito podrá tener atención del tal? Dice Amalia, perdón Dice Por acá Viendo a la gente Bueno Así No, es donde tenemos el centro social Brisas de Esperanza Chicas, ahí en mi domicilio Ahí vamos ¿Por qué por allá? Por acá A ver, vamos Vamos para que me bufe Para que salude Para que salude A la banda dominguera Y todos Otro rey Buenas noches Adiós, mi amor ¿A quién dice? Sarai Ramírez Ay, Sarai Coño Andamos acá de este lado Ay, moco Andamos acá dando una voltecita jotera Para que vean Miren Este circuito está bien feo No, mira, mira Adiós, comadres Adiós Adiós, mi amor Miren Este circuito Para que vean un circuito y otro Acá Miren ¿Vean? Se ve triste Sí Se ve diferente El circuito A veces hay que ponerle El circuito triste No, que se ve más alegre Mira mucho solos Sí Claudia, Florida Sarai ¿Qué dice? Dice Buenas tardes Sí, te mire Te dije adiós Y nos miraste ¿Dónde? Mira chicas Qué guapa me veo Qué guapas nos vemos Guapetón Guapérrimo Ínimo, ¿qué? Ínimo de Rimo Ínimo de Rimo Y la que soporte Feas Aparte de feas, muy grosso A ver tú La verdad Y la que soporte Y te decía En la unidad dental No en todos los circuitos Vamos a tener Nada más ahí En el centro social Y poco a poquito Como ya tenemos Más audiencia Tenemos más potorreo Pues vamos a ir gestionando Para todos los circuitos Al final del día Esa es la finalidad De que cada circuito Un día tenga La unidad dental Que cada circuito Un día tenga La unidad médica Para que la gente Para que la gente se atienda Y así lo más importante Pues tener la salud Que es lo que pretendemos Dice Jaso Saludos Bebé ¿Cómo estás? Que haces muñeca Ángel Esteban Ocampo Ay papi Pues anda acá Dándome un tush Esa es de mi fin Ay demasiado Es lo que me cae Lo de las gotas Las así fue ¿Eh? Las dos Sí No Esa me pose Luego me ladra ¿La de castaño de negro? Ay sí Pero pues yo no Mira Si mi brillo te molesta Pues ponte lentes Mija Porque yo seguiré triunfando Claudia Ay claro Claro No pues no No hay comentarios Ahorita Hasta el hombre No es que salte Y métete Y acá en pasos Cuando vienen Los de la esterilización Ah pues eso Estamos pactando Ay miren Qué bonito se ve Le damos una vuelta Para allá Sí mira Mira qué bonito Se ve allá Mira El templo Amiga Es el templo que tu Así fue Sí Miren chicos Este cerro Este cerro Miren qué bonito se ve Ay no Pero qué vamos a decir Van a decir que andamos de envidiosas Después van a decir Ay me andan de envidiosas Acá Ay no Nada que ver Dice Margaritano Mayra Hola Zucla ¿Cómo estás? Qué hermoso Sí gracias Hola hola Comadre Gali Villarreal Ay Claudia Ay mira los perritos Miren los perritos A todo lo que da Miren Miren transporte Óralo Miren Miren los perritos Para que vean Para que vean Tenemos transporte escolar Los papás Muy responsables Que vienen por sus niños Ya ven Para que vean que no No todo es malo Ángel Estefan dice Andabas por mis rumbos bebé Ay pues dime dónde vives Y me regreso Y me regreso Mira Carmen Luciaga Si podemos poner una guardería como tal Pero necesitamos un espacio grande Porque para poner una guardería Nos ponen ciertos requisitos Para ponerla ¿Por qué? Porque tenemos que tener un espacio Y también tenemos que tener medidas de seguridad Dice Sandra Ramírez Solo hermosa ¿Cómo? ¿Dónde andas? Aquí por el circuito chico Hermano papacito Miren por acá Adiós muchacho Papacito Eso se me pierde Adiós corazón Miren eh Vamos Dice no bebé Soy hermana también Ay hermana Ay bueno Para que invites el té Para tomarnos un tecito Ay Llega y le petrigue La silencia Miren Saluda A ver Deja voltear la cámara Saluda Ya chicos Ya no se emocionen Dice ¿Por dónde andan? Vicky Modesto ¿Por dónde andas? Andábamos allá Por el Ciudadela Y ahora andamos acá De este lado Por el Por el Por el Brisa de Braga Mostrándoles el lindo amanecer Atardecer A ver Aquí vas y me dan los churros Ey ¿Eh? A ver Aquí vas y me dan los churros Sí Papacito La mirada Ahí está Hay unos pinches viejos Bien chulos La neta Bien decía mi abuelito Todos los Garcias Son bien huilos Y huilas también Porque ya soy bien huila Yo la amiga también soy García Pero Ay mi hija Si tú no vendes piñas En la media luna Ay no Claudia ¿No? Sí Ya Mira chicas Ya pues me invitan Andamos Nos invitan Acá dos ¿Cómo estás preciosa? Salúdame a tu niño Y a tu Oh Y a tu esposo Miren chicas Aquí pretendemos hacer el evento Con este bello atardecer Miren los rayos como se ven Mira que hermoso se ven Los destellos de sol Destellos de sol Como ven ya está oscureciendo Papacito Dice claro bebé Un tecito guys Oye si ocupas algo de ayuda para brisas Bebe con gusto podré Pondré mi granito de arena Ay claro que sí ángel Esteba Ocampo Luloranca Luloranca Claro que sí bebé Únete a nuestro equipo de trabajo Que se vengan a hacer flores ahorita Porque abajo te va a hacer mucha limpieza No aquí no va a ser Va a ser más abajo Que se vengan a hacer flores A ver invítalo Ahorita estamos construyendo Realizando flores Desde el pastel Todo lo que es Papel crepe El adorno Todo lo que es Pues Lo bonito La decoración Ajá toda la decoración Entonces quien guste Se puede venir a sumar A recortar Trega de sus tijeras Trega de ser resistol Chilicón Y ahí en el estilo comunitario Los esperamos Todos los días De lunes a viernes A las 5 de la tarde Claudia por su pollo Dice Silol Nai Dice Y nosotros Esperándonos Dice Ay don Juana Ahí vamos Ahí vamos La mantequilla Adiós Adiós chicas Este Ay chicas Ya vamos para allá Con la mantequilla Adiós Bye bye Este Vinimos por la mantequilla Pero nos mandaron Acá A la otra tienda De acá arriba Para que chequen Rostros en pista Miren chicas Ya ven Esto es lo que Ya nos vamos Dice Silol Ay Ay pues que Bueno ni modo Ya les llevábamos Este Unos tacos de pastor Y unos bellos Y unas hawaianas Y unas hawaianas Que dice mi amiguito Ángel Dice Yo sé realizar manualidades Con papel Papel picado Flores Y de todo Bebes Y tengo un poco De material Digan Con gusto Vente de una vez Vente de una vez Dime El grupo Ya se va Porque nos hicimos Bien Y si nos fuimos A platicar Pero Si gustas Pues vente Y nos fuimos Nosotros Si Este Vente aquí A participar Angelito A nosotros Tres Y Claudia por su pollo Y así Y así Chicas Pues me voy Con esta imagen Antes de irme Te quiero invitar El 2 de noviembre A lo que es A nuestro magno evento En la silla Y así Y todos los trucos Chicas Chicos Bye